No vayan a llorar, vamos a viajar Te digo que no quiero ir a Filadelfia Mi contrato dice claramente que debo estrenar en Atlantic City Pero Dorothy Entonces no quieres ir a Filadelfia ¿Quién dijo que no quiero ir a Filadelfia? Claro que quiero ir a Filadelfia Mi contrato dice que debo estrenar en Filadelfia Dentro de algunos momentos se levantará el telón de la calle 42 Aquí en el Teatro de los Insurgentes Para que esto suceda El talento, la preparación de 92 personas es necesario A la mitad de ellos no los veremos en el escenario Pero son tan importantes como a la otra mitad Que aparecen frente a nosotros Que bueno estar hoy aquí compartiendo con ustedes esta gaceta Con Olivia Busio Habíamos estado hace ya varios meses platicando con ella Durante uno de los, pues todavía no eran los ensayos Era un poco el montaje de algunos de los números Y ya sentíamos nosotros esta misma emoción Este mismo entusiasmo que hoy estamos compartiendo con ustedes Debe sentirse muy bonito Olivia, de verdad Yo te quiero agradecer porque eres una de las personas Que siempre estás así como conmigo Héctor Yo te agradezco muchísimo porque En todos los proyectos que hemos hecho de Comedia Musical Como que siempre has estado a mi lado Aparte de que eres un amante de la Comedia Musical Y comparto contigo esa felicidad que tenemos Estamos muy contentos, ha funcionado bien La Comedia le está gustando mucho a la gente Y estoy contenta por el lado de Marcial Que es mi esposo como productor, como director también Y aparte de toda la compañía que tenemos Que es preciosísima de elementos nuevos Un señor como Joaquín Cordero Que tenía muchas ganas de trabajar otra vez al lado con él Amparito, que es una señora divina Que estábamos comentando hace ratito Que nunca la van a ver de mal humor Yo nunca he visto a Amparito de mal humor Es una excelente mujer ¿Por qué será tan quinquilloso los cantantes? ¿Llevan la ropa interior tan expletada? Gracias a eso es que pueden cantar para ustedes Como llevan la ropa... ¿Cuándo empezaron a ensayar? ¿Qué promedio de horas más o menos ensayaron? Fue variante El grupo de baile, los 37 muchachos Que están en el cuerpo de baile de calle 42 Empezaron a tomar clases en octubre del año pasado Y los ensayos formales empezaron el 15 de febrero Cuando tomaban clases había dos turnos Uno en la mañana y uno en la tarde De dos horas cada uno Iban o en la mañana o en la tarde Y cuando empezaron los ensayos formales Eran seis horas de ensayo A partir de febrero al día que estrenamos Dos horas antes de que comenzara la calle 42 Llegamos aquí al Teatro de los Insurgentes Desde este momento ya todo empieza a prepararse Para que se levante el telón Es el trabajo de 92 personas Muchas de las cuales por supuesto no vemos en el escenario Pero que están ahí presentes Cada vez que se prende o se apaga una luz Cada vez que alguno de los micrófonos Es encendido para dejarnos escuchar las voces De los que cantan Y también de todos y cada uno De los que se encuentran Como se dice Tradicionalmente Tras bambalinas Aunque lo correcto sería Entre piernas Las piernas del teatro En donde todo sucede En donde se cambian de ropa En donde la gente está pendiente De las indicaciones De quienes están también al tanto De que todo siga un orden Para que la función transcurra felizmente Es emocionante ver la entrega De cada uno de los integrantes Porque sabemos que justamente Para lucir así Hay maquillistas Hay gente que se encargó De la confección del vestuario Hay gente que está pendiente Por si se desafó un botón Y justamente coserlo Durante el intermedio O de pasadita Cuando haya un momento En el que algo se pueda arreglar Es algo que no vemos Pero que sabemos que está ahí Y que sucede En todos los escenarios del mundo Que sucede Cada vez que va a levantarse Un telón Es por ello que Hoy quisimos con ustedes Asomarnos Atrás de la calle 42 En donde suceden cosas Muy interesantes Hoy con ustedes Desde el foso del Teatro de los Insurgentes Hemos querido compartir con ustedes Esta caseta cultural Aquí es en donde Los músicos Empiezan a ejecutar Lo que dentro de unos momentos Amalgamará El final De esta obra La calle 42 Que quisiéramos Nunca terminar Gracias Si vas al teatro Y al poco rato Te quedaste impresionado De una mujer Con todos los grupos Y algunos grupos Te quedaste encantado De una mujer Quieras irse bien Ellas bien Solo un grupo de cien Ellas serán un plafón Por siempre atado Porque sueñas con el rostro de Sueñas con el cuerpo de Sueñas la belleza De una mujer Sueñas la belleza de una mujer ¡Gracias! 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 Estás bien cansado de una mujer Quien ha sentido bien Quien ha sentido en tu voz de siempre Quien ha sentido en tu voz 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 Más información www.máscara.com Más información www.as Penny deards search to link olabilir VARLA overcom auch hier can 800-3099 cidade Más información www.máscara.com www.lexia.com Bueno, pues creo que ustedes en su casa también estarán aplaudiendo esta madrugada Y muchas gracias por haberse quedado, haber regresado hoy al Teatro de los Insurgentes Gracias Sergio, gracias Alicia Porque nosotros no queríamos que pasara este momento tan importante de la escena en México Sin tenerlos a ustedes en este espacio de eco Muchas gracias por haber hecho todo esto para que estemos en este momento Con ustedes compartiendo a toda la gente que seguramente en Estados Unidos, que en Europa ha visto ya esta producción Para que vean que en México pues estamos muy orgullosos de lo que está sucediendo Amparito está por ahí también, Amparito Rosamena, el señor Servín, el señor Cordero Por favor, por favor don Oscar, porque también hoy es un día que nos da mucho gusto saludarlo Sabemos de los meses y el esfuerzo que implica este trabajo ¿Cuánto tiempo Alicia? Estuvimos ensayando desde febrero, principios de febrero Algunos ya, el tema de las canciones desde antes, ¿no? Pero fuerte creo que fue desde principios de febrero, ¿verdad? Sí Este, bastante duro, pero estábamos muy felices Pues mira como nos arrancan la sonrisa, bueno, desde que se levante el telón Oscar Servín tiene muchos años de experiencia en esto, o sea que, pues es nada más un logro más, ¿no Oscar? Sí, bueno, pero en cada una yo pongo como si empezara todo el ánimo, siempre, siempre, nunca doy una mala función Claro que sí, y Sergio, bueno, que también desde hace mucho tiempo tiene en la comedia musical algo importante que platicar Pues nada, que estoy feliz una vez más por estar en una comedia musical tan importante como tú dices Esta es mi séptima obra, comedia musical Este, pues he trabajado en varias superproducciones y para mí es muy honroso Estar con tanto compañero, con tantos buenos actores como el señor Joaquín Cordero, Amparito ¿Está por ahí? ¿Está por ahí Amparito? Sí, Joaquín Y el señor Cordero, por favor, don Joaquín, muchas gracias por estar otra vez con nosotros Perdón, gracias a ti La mano izquierda Estamos muy contentos porque a Joaquín Cordero también, pues hemos tenido la oportunidad de aplaudirle en muchas puestas en escena Pero en este yo creo que está más contento todavía, ¿no? Sí, Héctor, porque es la primera vez que estoy en una comedia musical Y realmente, no por nada, no porque yo lo diga, pero lo dice todo el mundo, es la mejor comedia que se ha escrito Y creo que los americanos están de acuerdo en eso también Por lo menos una de las mejores comedias que ha existido Y me tocó en suerte, estoy feliz de la vida, le doy gracias a Dios y a Marcial Dávila que se ha fijado en mí Y sobre todo, aparte de que es una comedia tan importante, tan buena, tan impactante Todos los compañeros que tengo, todos sin excepción son maravillosos Todas las muchachas, todos los chicos, todos los compañeros actores Pues como que se ha conjuntado un grupo muy homogéneo Pues es la verdad, es raro, pero todos nos queremos mucho Todos nos tenemos mucha simpatía Y es adorable el trabajo de ellas Y ellos están extraordinarios y todo Yo estoy feliz aquí, cada día que vengo es un verdadero placer venir a trabajar Muchas gracias Joaquín Amparito no saldrá Sí, don Oscar Del coreógrafo que es extraordinario y es mexicano Y que debería de pararse aquí también Es que lo que tú no sabes es que después vamos a regresar A ver uno de los números que más me gustan de la obra Y entonces a Roberto le vamos a preguntar Y por supuesto a algunos de los integrantes del cuerpo de baile Si Amparito no está Bueno, Amparito, ¿qué tal si nos espera para que en la próxima intervención sea cuando tengamos la oportunidad de platicar con ella? Tenemos que regresar al Centro de Operaciones de ECO en Televisa Chapultepec Pero no se vayan porque, Yasmín, dentro de un momento vas a ver que también te vas a emocionar con lo que te vamos a presentar desde este Teatro de los Insurgentes Gracias Héctor ¡Gracias! 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 Bueno, pues no podemos dejar de aplaudir, Olivia Busco, Amparito Rosamena Por favor, si nos quieren acompañar Regresamos ya, Yasmín, gracias a Roberto Ayala, gracias a toda la compañía de la calle 42 Si nos sentamos por acá, por favor, me va a dar mucho gusto saludarlas y darles otro beso a Parito ¡Ay, muchas gracias! Y a Olivia Y a mí Y a mí, Roberto, si quieres estar aquí, por favor, acá, junto a Olivia Como ves, Yasmín, esto es realmente emocionante Es la tercera vez que yo tengo la oportunidad de ver este número Y bueno, yo quisiera estar aquí arriba con ellos porque es contagioso verdaderamente Lo que se puede hacer con el talento y con la entrega de todos ellos Y les quiero agradecer especialmente que hayan aceptado estar tan tarde aquí en este escenario En esta ocasión, porque nos da siempre mucho gusto llevar a ustedes lo que está sucediendo desde la Ciudad de México ¿Cómo se siente Olivia Busco? Muy contenta, muy contenta Está viniendo mucho público y salen felices Entonces eso es mayor mi gusto, ¿no? Además es un trabajo de cuántos meses, ¿desde cuándo nace este proyecto? Nace por culpa de este señor que tengo aquí a mi derecha Desde el año pasado, pero ya bien, bien, bien que empezó a cuajar bien la cosa Septiembre del año pasado Pero desde que la viste en Nueva York, me imagino, o en Londres, la primera vez habrás dicho Yo quisiera hacer esto en México Hace seis años Hace siete años que la vi Y dije, ay, y esto para México Es una obra para toda la familia Este... Tiene también muy particular que no es una obra muy, muy, muy larga Ya ves que hay obras que son de tres horas, tres horas y media Entonces esta es una obra cortita A pesar de que es musical No dura mucho tiempo Dos horas diez, dos horas cinco minutos Dos horas diez Y se pasa así, mira, rapidito Muchas gracias Olivia Y Amparito, bueno, pues Quien no la conoce Cuántas veces no la hemos aplaudido Y qué bueno que esté con nosotros esta... Pues este domingo ya, aquí Ay, qué lindo Yo encantada de estar con ustedes, este... Desvelándome, pero no siento un alcanzante Con una compañía tan agradable como la tuya Y como la del público también Gracias Amparito Y a todos ellos quisiéramos pues entrevistarlos Pero saben que es nuestra admiración Nuestro cariño Nuestro respeto para la gente que hace las cosas Y Roberto se quiere venir para acá para terminar Porque él es el culpable, como dijo Olivia En gran medida de lo que sucede Lo visitamos un par de veces para ver los ensayos En su estudio en el sur de la Ciudad de México Y desde ese momento sabíamos que Ya esto en el Insurgente sí va a ser así como sensacional Sí, la obra funciona mucho muy bien Por la energía de todos los bailarines Este proyecto no se podría hacer sin ellos Es impresionante las ganas que ponen función Tras función, o sea, es muy cansada la obra No hay tiempo para descansar Si no están cambiando, están bailando Se están maquillando, se están cambiando de pelucas Tienen, quien más fácil, ocho cambios de ropa Durante la obra, así que... Hoy domingo tienen a las doce una función, entiendo, ¿no? Y a las seis de la tarde Unas horas nada más para dormir Muchas gracias a todos, de veras El pasillo de aquí atrás es peor que atravesar el periférico Es algo tremendo Brasiers por allá Corbatas por acá Calcetines por allá Ojalá y pudieran ver eso ustedes Porque es fantástico Están fantásticas así desvilando Desfilando de modas muy bonitos Y de repente se arranca la peluca Se quitan el brasier Precioso No hay tiempo ni de arriesgar un ojo No hay tiempo ni de arriesgar un ojo No hay tiempo, no hay tiempo Gracias, Amparito Muchas gracias a usted Yasmín, pues desde este escenario Te doy las gracias en esta ocasión Y regresamos hasta Televisa Chapultepec Hasta el centro de operaciones de ECO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!